A todos los seguidores del programa Imperactivo, un beso siempre para toda la gente también que ha venido aquí y se ha tomado su tiempo, gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, este año 2018 ha sido un año muy lindo para nosotros, hemos aprendido mucho, no solamente de nuestros niños, también con los padres de familia, hemos podido hacer una linda familia. Bueno, contentos por la enseñanza que están brindando nuestros hijos, poco a poco van implementando nuevas cosas, eso es bueno, están creciendo como institución y los felicito desde acá, esperemos que este nuevo año que viene sea de los mejores para bienes para ellos. En 2019 tenemos lo que es todo referido, las profesoras capacitadas, en lo que es neuroeducación, porque es muy importante saber cómo es el aprendizaje del niño, cómo el niño aprende, saber que no solamente consiste en hacer una sesión de clases, sino saber el desarrollo cerebral del niño. Lo recomiendo mucho, tengo a mis 12 enanos en el colegio y para que esté muy contenta con la educación y con la dedicación que le tienen a mis pequeños. Muy buena, bonita, que tiene un bonito tema, recomiendo la institución, así que acérquense. Sí, lo recomendaría a todos, que piensen en sus hijos. Que siga desarrollándose como hasta ahora, fomentando esas actividades que hacen que uno pueda compartir algo más que solamente la educación que le hagan a nuestros hijos. El verano estamos empezando el 14 de enero, ya estamos empezando, ya estamos abiertas las inscripciones. Minicheck, científicos Kik, arte creativo, psicomotricidad, arte y pintura, a partir de los dos años hasta los seis años. Este año 2019, con lo que es verano arte, temporada escolar que inicia el 17 de abril, están todos invitados, aún nos quedan unas vacantes todavía, porque ya han reservado varias personas para este nuevo año. Buscamos una enseñanza de calidad para el niño, para el año regular, abiertas, esperamos. Nicolás Garatea, por el 16, al frente de la pollería Naomi. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, año y felicidad.